Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. Una serie de críticas y acusaciones generó la salida de Miguel Hernández de la Intendencia Regional. En su lugar asumió la ex Intendenta Nora Barrientos. Argentinos grabó video para denunciar el mal estado del tramo argentino hasta la frontera. El sector de cura regüe y de paso alabó el desempeño y desvialidad en nuestro país. Y este viernes 34 colectiveros afectados por el retiro de sus cartolas por parte de la Fiscalía podrían volver a circular. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ufro Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones. Un verdadero terremoto político se vivió el pasado día viernes tras la salida del ahora ex Intendente Miguel Hernández, siendo reemplazado por la militante del Partido Socialista Nora Barrientos, lo que generó una serie de reacciones en el mundo político sobre el rol que tuvo la ex Autoridad Regional durante su gestión. Luego de una semana complicada, donde surgieron una serie de problemas como los camiones aljibes, la disputa con los Cores y la denuncia contra la Agencia de Desarrollo Regional, pasada las 21 horas del viernes 21 de julio, se confirmó la salida de Miguel Hernández de la Intendencia de la Araucanía, después de siete meses de gestión. Bueno, para nadie, hay un misterio que la gestión mía fue una gestión compleja, donde hubo aciertos y desaciertos institucionales y personales, los cuales asumo francamente. Y yo creo que a lo mejor la sumatoria de ellos me pusieron en números rojos en la evaluación. Y frente a eso el gobierno tiene todo el legítimo derecho de decir, ¿sabes y demás? Hasta aquí llegó su tarea. Y yo tranquilamente doy un paso al costado. La ex Autoridad Regional acusó la presencia de poderes fácticos, los que a su juicio orquestaron su salida de la Intendencia, lanzando sus dardos posteriormente contra el ex Intendente Francisco Huanchumilla. Yo creo que la corrupción es un flagelo que está inserta dentro del aparato público, como también está inserta del aparato privado. Es un mal de la sociedad. Para mí es más delicado cuando hay corrupción en el aparato público, porque estamos hablando de recursos de todos los chilenos. Y siento que aquí hay, por lo menos considero que hay grupos de poderes fácticos que actúan desde mi punto de vista de manera incorrecta. Esta afirmación fue respaldada por personeros de la democracia cristiana, quienes además denunciaron al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, de ofrecerle cargos como compensación por la salida de Miguel Hernández. Quiero denunciar que el señor Alewi sabía perfectamente que el Intendente Hernández estaba detrás de esta red de corrupción. Se le comunicó el viernes de la semana pasada en su visita a la Araucanía. Dijo que el Intendente contaría con todo el apoyo para eso, sin embargo, el apoyo consistió en sacarlo del cargo. Cuando me comunicó ayer el cambio de Intendente al subsecretario Alewi, además trató de comprarme. Me dijo que pasara el día lunes con una listita para ver cómo se podía compensar. Yo le quiero decir que yo no me vendo, que voy a seguir detrás de la red de corrupción, que vamos a seguir investigando estos hechos. Creo que fue maltratada por el gobierno. Creo que es una falta de respeto lo que se hizo con él. Creo que tratar así a un personero público que fue diputado, fue alcalde, no es sano, no es sano para nadie. Es una falta de respeto tremendo. Y en realidad, mira, yo no sé si hay un complot, pero sí sé que hay un intervencionismo político horrible. Lo que ha hecho hoy día el gobierno habla en realidad muy mal de nosotros como coalición política. La repentina salida del Intendente causó sorpresa en el mundo político de la Araucanía, quienes valoraron la decisión del gobierno central de realizar el cambio de la máxima autoridad de la región. Bueno, el diputado Echadín tendrá su antecedente, tendría que decirlo, pero aquí no hay complot. O sea, digámonos la verdad. Si aquí hubo una gestión que el mismo propio Miguel Hernández reconoce cuando se va, que no fue satisfactoria. O sea, satisfactoria, que tenía números rojos. El mismo dice que tiene números rojos. Y aquí, claro, uno puede mostrar el tema de gestión, pero aquí había muchas cosas que estaban paradas. Bueno, ahí demuestra que hay una inestabilidad institucional, que el gobierno ha fracasado en la Araucanía y que las autoridades no tienen la legitimidad suficiente. En definitiva, el conflicto de la Araucanía ha hecho fracasar a todo este tipo de autoridades que prácticamente, más que ayudar, han hecho funcionar una institucionalidad que tiene características hasta ilegítimas en el pueblo mapuche, lo que da cuenta que es necesario mirar la Araucanía de otra manera. En lugar de Miguel Hernández, asumió la militante del Partido Socialista, Nora Barrientos, quien señaló esperar ser continuidad de la labor que ya se realizaba en la Intendencia. Son temas que yo voy a trabajar. Creo que los temas de transparencia están instalados en nuestro país hace tiempo. Bienvenido por ello, porque la ciudadanía lo reclama y es lo que corresponde a todas las autoridades, a todos los funcionarios, no solo en el Ejecutivo, también en el Poder Legislativo y en otros. Una de las peticiones del Intendente Saliente fue continuar con la denuncia en la Agencia de Desarrollo Regional, lo que fue comprometido por la nueva Intendenta de la Araucanía. Comercios cerrados, vecinos con problemas de conectividad y la incertidumbre de no saber con exactitud cómo van las obras del Tercer Puente mantiene molestos a dirigentes y vecinos de Padre Las Casas que llegaron hasta las oficinas del Servio a pedir explicaciones. Hasta las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización llegaron este lunes dirigentes sociales de Padre Las Casas por la incertidumbre que les ha generado los atrasos y cambios en la empresa que se desempeña en las obras del Tercer Puente. La verdad que hemos trabajado con Servio de la mano en varios sectores, lo hemos hecho localizado, sectores con problemas y hemos tenido los trabajos con Servio, pero hoy día no se ha hecho, no se ha pronunciado la autoridad, por lo tanto en vista de tanto rumor y la autoridad no se ha reunido con nosotros, hoy día nosotros estamos aquí presentes para exigir y que se diga fervientemente qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con esta obra, si efectivamente está paralizada, están con problemas y nosotros necesitamos que se nos dé esa respuesta. Acusan que debido a los retrasos, varios comerciantes han debido cerrar sus negocios y hace un año no han tenido ninguna reunión con las autoridades del Servio, mandante de los trabajos. Nosotros hace bastante tiempo que estamos sufriendo los embates de este proyecto, tenemos muchos comerciantes que hasta ahora están quebrados, la calle Huichagua, la calle Plagisteado, situaciones que ya no tenemos cómo seguir sosteniendo nuestro negocio. Así que nosotros daremos la lucha porque esto se concrete, porque se culmine, porque se termine, por eso estamos aquí presentes. Si ellos necesitan que marchemos, marcharemos, pero estamos todos unidos y vamos a pelear porque esto se logre. Tengo mucha gente que ellos traen sus productos del campo para vender y es un taco enorme el que se forma y ahora tienen cortado el camino por el principal que salían todos. Ya es como la segunda vez que vemos nuestros sueños medianamente frustrados, digamos, y como andan muchos rumores, aquí estamos, para que nos digan qué es lo que está sucediendo en sí. Para el jefe del departamento jurídico del Servio, las obras no estarían paralizadas y llamó a la tranquilidad de los dirigentes. No están paralizadas las obras. Yo creo que la inquietud que está dada es esa, pero no están paralizadas las obras. Soledad está consultando en la mañana respecto a la situación y no. Como ustedes bien saben, hay un cambio de empresa porque hay una empresa que, digamos, que Paikaví rescindió su contrato y está en un proceso de contratación de otra empresa. Por lo tanto, quizás eso es lo que ha generado el desconcierto un poco, pero hasta el minuto la obra sigue como está planificada. A pesar que los trabajos no se han paralizado, según el Servio, la fecha de término de obras sigue siendo una incertidumbre, ya que no se estaría confirmando a fines de este año como se había comunicado inicialmente. Era final. Esperamos que... Se está evaluando la época final de término de la obra. Y se lo contábamos en titulares. En pocos días, un video de un argentino se ha vuelto viral por la molestia que le generó el estado de conservación de la ruta chilena y argentina en el cruce internacional Mamuil-Malal. Con su teléfono celular, captó las diferencias en el actuar de las autoridades chilenas y argentinas, dejando más que claro su indignación. Acá estoy, del lado de Chile. Asfalto, estacionamiento, todo despejado. Un cartel que dice, usted está en Chile, bienvenido. Y acciones que demuestran que sí, quien viene es bienvenido. Feliz viaje, vuelva pronto. Bienvenido a la República Argentina. Los grandísimos hijos de puta que tenemos de funcionarios públicos no fueron culo de dejar que pase la máquina. Y como ustedes ven, tenemos un kilómetro o menos de camino extremadamente complicado para transitar. Mucha gente que está quedada. Indignación evidente de un turista argentino en el cruce con nuestro país, en el sector de Mamuil-Malal, por el mal estado de la ruta en el tramo trascendino y que contrasta con las obras en Chile. En solo unos días, este video se ha vuelto viral tras ser recogido por medios argentinos y que en nuestro país también tuvo eco, ya que la maquinaria que trabaja en el sector pertenece a Vialidad. También lo vimos y lo comentamos con los colegas. La parte simpática y graciosa de esto es lo que manifiesta esta persona de Argentina. Pero también de alguna manera se toma como cierto reconocimiento hacia los funcionarios de Vialidad porque hay que destacar que este es un paso contrario al de otros lugares de Chile en que la mantención y la conservación la hacen directamente los funcionarios de Vialidad en el sector de Mamuil-Malal. Acá nosotros no tenemos ninguna otra empresa, estamos con nuestras maquinarias que también son escasas dentro de lo que necesitamos. Así es que el reconocimiento dentro de la parte jocosa es muy bueno y se le manifiesta a los funcionarios. 17 kilómetros de pavimento y 11.000 millones de pesos fue la última inversión realizada por Vialidad en Chile y que permitió habilitar en un 100% el pavimento en toda la ruta internacional hasta la frontera. Cuestión que en Argentina no ha ocurrido, pese a que existía un compromiso entre ambos países. Efectivamente, había compromisos, nosotros cada ciertos años nos juntamos con la gente de la provincia de Neuquén, acordamos ciertos compromisos y eso estaba por terminar. La verdad que no sabemos por qué no ha avanzado eso, pero esperemos que se concrete pronto para que haya un tránsito de expeditos. Aunque aún no hay claridad en torno a cuándo Vialidad Argentina cumplirá con el arreglo y mantención del tramo faltante, sin duda estas imágenes servirán para apurar algún tipo de resolución. ...de funcionarios públicos, no fueron culo de dejar que pase la máquina y como ustedes ven, tenemos un kilómetro o menos de camino extremadamente complicado para transitar. Mucha gente que está quedada y acá estamos. ...me tapar a renegar, mojados hasta el culo, pero no dejamos de ser simpáticos con el carterito nuestro. Y colectiveros afectados por las cartolas ideológicamente falsas se reunieron con la Seremia de Transportes para buscar una solución al conflicto, la que podría tener un punto de solución el próximo día viernes cuando se dé a conocer la resolución de que 34 cartolas de trabajo por parte del Ministerio de Transportes serían devueltas. Han sido meses de manifestaciones por parte de los colectiveros afectados por las cartolas ideológicamente falsas, los que durante todo este tiempo han perdido su fuente laboral. Situación que podría comenzar a cambiar esta semana, esto luego de la reunión con la Seremia de Transportes, Doris Tello, en la que se anunció la revisión de 34 cartolas de recorrido para que parte de los afectados puedan volver a trabajar. Sí, ya nos reunimos gracias a la gestión de don René Manuel García, que amablemente nos apoyó desde un comienzo, así que tuvimos no humo blanco todavía, pero sí un gran avance que al día viernes próximo estamos recibiendo las resoluciones de 34 cartolas. La cita con la Autoridad de Transporte permitirá detener las manifestaciones por esta semana a la espera de la respuesta de las resoluciones. Esta semana las manifestaciones van a quedar stand-by, vamos a esperar al día lunes, si nosotros vemos que no nos gustó las resoluciones que ellos acreditaron, vamos a seguir con las marchas, porque nosotros necesitamos que la gente que fue estafada salga toda a trabajar. Pese a lo positivo de la reunión, los colectiveros afectados persistirán en la denuncia contra el Estado por los daños que ha provocado este problema en sus fuentes laborales. Eso yo creo que sí, por supuesto, una cosa no tiene que ver con la otra, estamos contentos de que se resuelva nuestro problema, pero no hay que dejar de lado que ellos cometieron un grave delito, que eso lo ve la justicia, pero sin embargo el perjuicio a las personas es enorme, y esto se hace para que no vuelva a suceder, que cada vez que estén haciendo su trabajo lo hagan bien, para que no vuelva a ocurrir y no, esta demanda es contra el Estado si sacamos las platas que sacamos al Estado, para que se preocupen que la gente que dejan a cargo de los estamentos públicos hagan bien su pega. A la espera de la respuesta del Ministerio de Transporte, los afectados por las cartolas ideológicamente falsas se reunirán el próximo sábado para analizar los pasos a seguir en busca de una solución definitiva. Hacemos un alto en las informaciones y luego regresamos con más noticias. Somos una comunidad universitaria, convencida de que el saber puede mejorar el mundo. Nos sentimos orgullosos de generar conocimiento desde nuestro territorio y con nuestra gente. Nuestro espíritu inquieto nos desafía a más. Aspiramos a traspasar la frontera e instalarnos entre las mejores universidades del país. Porque cuando el trabajo es de excelencia, el reconocimiento no es casualidad. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Y ya estamos de regreso. En las últimas horas, 25 organizaciones culturales de la capital regional fueron reconocidas por el municipio por su aporte al desarrollo de las tradiciones en la zona y el país en un acto que contó con la presencia de representantes de estos colectivos. Ligados principalmente al folclor, el deporte, la danza, el teatro, entre otros. La ceremonia fue desarrollada en la Municipalidad de Temuco y se enmarca en el Fondo de Desarrollo Cultural FOMDEC 2017, cuyo fin es apoyar proyectos de desarrollo cultural realizados por distintos colectivos de la ciudad. En este año, la inversión total fue de 30 millones de pesos y la cual será repartida entre las agrupaciones beneficiadas que servirán para el mejoramiento de infraestructura, vestuario y materiales quienes podrán incursionar en sus nuevos proyectos. Tenemos declaraciones. Escuchemos. La entrega de estos fondos de cultura ya tienen cinco años. Esta vez entregamos 30 millones a más de 20, 25 instituciones que han presentado proyectos, entre otras más, por supuesto, y se han seleccionado con diferentes criterios con el propósito de que el tema de la cultura sea desarrollado justamente por las correspondientes organizaciones. Es importante que a nosotros, especialmente voy a hablar de los adultos mayores, nosotros nos consideren en esta sociedad porque nos tienen así como de repente un poco olvidados. Creo que es importante nosotros, por ejemplo, con estos recursos vamos a invertirlos en vestuario y nosotros tenemos compromisos ya pactados con varios hogares de ancianos, con hogares de niños, ¿me entiende? y otras agrupaciones para nosotros desarrollar nuestra labor que es cantar. Y cambiamos de ámbito noticioso porque con la finalidad de generar interés de las comunidades locales en torno a los proyectos de infraestructura energética en la región se firmó un documento entre el Ministerio de Energía y el Gobierno Regional que fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones en esta materia. En estos días, la participación de las personas en las decisiones que generan cambios en el país es muy importante para así llegar a consensos abriendo las puertas al desarrollo con la venia de todos los entes involucrados. En la Araucanía, este modelo de trabajo se pretende replicar es por ello que autoridades de gobierno firmaron este documento el cual permite la aprobación en ejecución de proyectos en infraestructura energética siempre y cuando participen las comunidades locales. Pese a que la Intendenta Nora Barrientos firmó esta nueva alianza, no emitió declaraciones debido a su reciente nombramiento en el cargo como ejecutiva regional. Era trascendental para nosotros y estratégico que nuestra Intendenta hoy día confirmara a través de esta decisión la herencia de la guía porque eso nos permite tener un marco regional a las inversiones y también que transmite ese marco estratégico les transmite mucha tranquilidad a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil. Guía la cual promueve e incorpora los intereses y necesidades de las comunidades receptoras de proyectos de esta índole generando obras de mayor calidad ambiental y social al considerar las opiniones y conocimientos de las comunidades locales y a incidir así positivamente en el desarrollo de la región. Los espacios de consenso son mucho más grandes de los que uno piensa generalmente las diferencias se basan en desinformación muchas veces en miedos tanto de las comunidades o de las empresas prejuicios y a través del diálogo se van cayendo muchas de las defensas y aquellas cosas que son materiales aquellas cosas que son realmente importantes son temas que una y otra parte son capaces de ver. No muchas veces que es explícito que es la forma en como las comunidades aprovechan directamente los beneficios de los proyectos para su desarrollo local. Vemos que los proyectos llegan, se instalan en las comunidades y no queda claramente de qué manera se estructuran incentivos para la participación o también incentivos para que las comunidades se vayan adaptando a los proyectos desde un punto de vista socioambiental y también económico de los proyectos. Firma que genera inclusión en las 32 comunas pues en este tipo de actividades la población podrá incidir de manera positiva y favorable al crecimiento de la Araucanía con habitantes quienes desde ahora en adelante podrán ser escuchados. Y a partir de este miércoles 26, el día 27 y el día 28 de julio se desarrollará la sexta edición de las escuelas de invierno de la Universidad de las Fronteras. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Ya está todo preparado para que a partir de este 26 de julio se delvamos a la sexta versión de la Escuela de Invierno UFRO 2017 donde 230 personas, entre ellos estudiantes y profesores de enseñanza media de la Araucanía podrán aprender y desarrollar sus capacidades en plenas vacaciones. Estamos bastante contentas con los resultados de la convocatoria esta ya es nuestra sexta versión es una actividad ya tradicional dentro de la facultad son alrededor de 230 personas entre jóvenes y profesores que este 26, 27 y 28 de julio van a participar de estos cursos. Durante esta escuela lo que nosotros pretendemos básicamente congregar a dos tipos de actores relevantes para nosotros en la distinta área pero sobre todo pensando en educación por un lado los estudiantes pero también los profesores de colegios. Actividad que se desarrollará durante el 26, 27 y 28 de julio en la cual se abordarán temáticas vinculadas a las ciencias sociales y humanidades con cursos de periodismo, globalización y psicología entre otros con una mirada didáctica y divertida. En esta jornada muchos de los estudiantes de enseñanza media ingresan al año siguiente a nuestras carreras tenemos estudiantes en periodismo estudiantes en pedagogía en psicología trabajo social que han participado de esta jornada porque es una oportunidad también para que ellos se vinculen a nuestros espacios los académicos conozcan nuestras dependencias bibliotecas es la puerta de entrada para luego formar parte de esta comunidad de UFRO. Varios estudiantes que han hecho han participado en las escuelas de invierno, de verano después se terminan matriculando en la facultad es una de las ideas una de las ideas es poder colaborar en eso y la otra es aportar a los profesores la formación de estudiantes de enseñanza media Iniciativa impulsada por la facultad de educación ciencias sociales y humanidades la que permite entregar un abanico de opciones a las nuevas generaciones sirviendo de trampolín para que estos jóvenes valores estén más seguros al momento de optar a una carrera profesional. Y nos vamos al ámbito deportivo porque se acabó el sueño de la Liga Nacional de Básquetbol para Abete Mucos el cuadro de la Arocanía no pudo ante el CUD y desperdició la oportunidad de clasificar al certamen de mayor importancia de la especialidad ahora el conjunto del Nielol deberá enfocarse en los play-offs de la Liga Saesa. La Asociación de Básquetbol Temuco y Nielol tuvo al menos tres oportunidades para lograr un boleto a la Liga Nacional de la Especialidad pero finalmente el sueño se terminó derrumbando en la Isla Grande de Chiloé. Mira, las primeras dos semanas que jugamos de local nos costó mucho juntar a la gente para entrenar hubo mucho nunca juntamos los 10 por X motivo problemas de los muchachos de allá por universidades pero pasó pasó por nosotros nosotros somos los que jugamos dentro de la cancha así que tenemos gran parte de cargo sobre eso así que nada un sabor amargo. El primer cuarto del partido ante Abancud aumentaba la esperanza de clasificar al torneo de mayor relevancia del baloncesto nacional ya que el conjunto temuquense se quedó con el parcial por nueve puntos pero después apareció la experiencia del conjunto de la Isla Grande que se quedó con el triunfo final por 75 a 70 derrumbando la ilusión de los del mielol. Lo di con una entrega y un compromiso de los chicos muy grande no tenemos plantel prácticamente por las cuatro lesiones que tenemos han hecho un trabajo muy grande los jugadores al cual estoy orgulloso de ese trabajo y el despliegue que hicieron creo que defendimos muy bien desde el segundo cuarto en adelante pudimos correr que era lo que queríamos para producir desgaste y tuvimos ganancia en el último cuarto cuando ellos ya está sentieron la presión que nosotros metimos durante todo el partido nada triste porque en mi caso futuro incierto no sé qué va a pasar conmigo hay que terminar de jugar la liga ahora vienen los play-offs ya desperdiciamos una oportunidad quiero clasificar a la liga nacional ahora levantar la cabeza y esperar los partidos de play-offs ahora el cuadro temuquense piensa solo en los play-offs del torneo donde tendrá su revancha Antan Kud en cinco partidos que comenzarán este sábado 29 y domingo 30 de julio en la isla grande de Chiloé donde los dirigidos por Álvaro Cuña esperan traer un triunfo para comenzar de la mejor forma la segunda fase de la liga Saesa pero esta noticia es bastante más positiva Deportes Temuco debutó con el pie derecho en su primer partido en el estadio Germán Becker donde los albiverdes derrotaron al conjunto de Puerto Montt por dos goles a cero en el partido de vuelta de los 16 avos de los octavos de final de la Copa Chile ahora el pije pone la mira en O'Higgins de cara al inicio del torneo de transición volvió el fútbol a la capital regional y la pelotita comenzó a rodar pues en el estadio Germán Becker el conjunto del Ñelol Deportes Temuco debía cumplir la tarea en casa y doblegar al conjunto de Puerto Montt y asegurar así los boletos a los octavos de final Copa Chile pitazo inicial de César Deisler y comenzaban las acciones en el Coloso Municipal con un conjunto local que pegó el primer golpe al instante tras una buena remetida de Luis Casanova que eludió un par de rivales para asociarse con Cristian Canío quien asistió a la banda para Cris Martínez centrando rasante al punto penal para que aparecieron destapado Matías Donoso quien de primera definió e instaló la alegría en los aficionados sabíamos perfectamente que íbamos a enfrentar a un rival complicado un rival que tiene buen pie que tiene buen trato de balón pero nosotros sí por ahí creo que fue relacionado un poco a la intensidad y por momento a la precisión en velocidad en el complemento las cosas no serían positivas para los locales ya que Casanova con el afán de anticipar llegó tarde a una cobertura y con fuerza desmedida siendo expulsado con roja directa por el colegiado tras quedar con un jugador más el conjunto salmonero se atrevió y pudo tener su recompensa pero Washington Sebastián Abreu no pudo direccionar bien un cabezazo que se fue desviado por el pórtico de José Luis Gamonal más allá de los deseos siempre sirve tener competencia oficial pensando en la prioridad y en lo que realmente nos interesa que es el ascenso y bueno poder ir mejorando construyendo una identidad que eso es lo que más nos importa y necesitamos básicamente estamos dentro de una realidad apostando a lo nuestro que es el ascenso y seguir mejorando hicimos un muy buen partido en toda la línea excepto cuando de repente nos expulsaron el jugador y ahí creo que cometimos el error de echarnos atrás pero fue por un tema inconsciente de quedar con uno menos y creo que eso lo podemos revertir de otra situación creo que hicimos un buen partido los goles salieron en el momento justo y creo que eso marca una diferencia importante en el término del partido con el correr de los minutos Puerto Montt trataba de buscar la paridad con más ganas que fútbol lo que le valió quedar con uno menos al no encontrar los caminos para llegar al empate con 10 cada equipo Deportes Temuco liquidó las acciones tras la anotación del ex Universidad de Chile Rubén Farfán quien ingresó en el segundo lapso para liquidar el partido no, feliz, feliz como estaba diciendo recién esto se lo dejamos al grupo el grupo dejó todo en la cancha y nosotros nos tocó entrar y tuve la fortuna de hacer un gol es un buen rival como te digo nosotros estamos trabajando de buena forma pero ahora bien nosotros vamos a pensar en O'Higgins que va a ser difícil y empezar con el pie derecho acá en casa la sensación que tengo es de quizás en el primer tiempo pudimos haber hecho algo un poco mejor en el global siento que en 180 minutos las diferencias fueron mínimas y si me quedo con el dejo de tristeza desde el punto de vista técnico primero quizás no tuvimos buena lectura los primeros 45 minutos de juego ya de resuelta que favoreció a los de Ñelol quienes vencieron al conjunto de los lagos por un global de 2 a 0 ahora los dirigidos por Giovannioli se medirán en octavos de final contra el cuadro del Uni Uni Unión San Felipe en tanto los blanco y verde dan vuelta a la página y se mentalizan en el debut del transición donde el primer escollo a sobrepasar será el siempre complicado O'Higgins de Arrancagua El tiempo en nuestra región lo revisamos en el siguiente informe meteorológico ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, de esta manera llegamos al fin de las noticias en esta edición central de UFRO Noticias recuerde que el detalle de todas estas informaciones las puede encontrar en nuestra página web www.ufromedios.cl para contactarse y comunicarse con nosotros nuestro correo electrónico es ufrovision arroba ufrontera punto cl que estén muy bien se les da en la próxima oportunidad UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias www.ufromedios.cl